Hola, soy Jack Perkins, bienvenidos a Biografía. A través del tiempo, los personajes de ficción más populares han sido héroes de gran fortaleza o mujeres hermosas, guerreros, reyes, princesas y otros estereotipos. Pero a principios del siglo XX, un nuevo tipo de héroe apareció, sin músculos ni fortaleza. Usaba zapatos grandes, pantalones rotos, bigote pequeño y la destreza de caerse. No obstante, con una velocidad asombrosa, este patético vagabundo ganó seguidores en todo el mundo. Algo con lo que sólo Hércules o Superman soñarían. Hoy, con ayuda de algunas secuencias de video inéditas, conoceremos la vida acelerada y angustiosa del hombre que interpretó a ese vagabundo inmortal. Charlie Chaplin Con el vagabundo, Charlie Chaplin creó el personaje más reconocido en la historia. Con la vida que llevó, Chaplin desarrolló una de las más grandes historias jamás contadas del pobre que hace fortuna. Pocos han experimentado semejantes extremos de adulación y repulsión. He said himself that he was better known than Jesus Christ, and come to find out he was right, there were places in the world that laughed at his humor that had never heard of Jesus Christ. You see, Charlie was such a complete autocrat that when he snapped his fingers, the world sort of moved on its axis. He wasn't really a bad guy at all, a tortured man, I'd say. Driven. Insecure, enormously insecure. He'd have been a great kind man, because he could make you believe anything in the world. Charlie Chaplin, una vida de vagabundo. Para finales del siglo XIX, las convenciones represivas de la Inglaterra victoriana habían creado una sociedad en apariencia bien vestida, culta y de buenos modales. Una sociedad que estaba al borde de la sofocación debido a la mojigatería y la frustración. Aunque salvada en parte por un lugar situado a unos pocos kilómetros del otro lado del Támesis, conocido como Londres del Sur, en donde había más prostitución, licor y, lo más importante, espectáculos en vivo que en ninguna otra parte de Inglaterra. En una sociedad de clases segregadas, los ricos y los pobres se reunían en los teatros de variedades y bares. En allí teníamos todos los costumers, todos los hombres en las calles, en la casa pública, eso es lo que se llamaba. Fue en este mundo que Charlie Chaplin, padre, se ganaba la vida como cantante, representando en una variedad de personajes y canciones las desventuras de la gente común. No tan exitosa, pero quizás con más talento, era una muchacha de 20 años llamada Hannah Hill, una cantante que hacía imitaciones muy cómicas de personas que observaba y cuyo nombre artístico era Lily Harley. En 1885, Hannah dio a luz a un niño, Sidney. Hasta la fecha de hoy, se desconoce al padre. Catorce semanas después del nacimiento de su hijo, conoció y se casó con Charles Chaplin, padre. Cuatro años más tarde, el 16 de abril de 1889, Hannah tuvo al único hijo de su matrimonio, Charles Spencer Chaplin. No existe un registro oficial del nacimiento, a pesar de que luego Charles insistió en que había nacido en East Street, a la vuelta de la esquina del lugar donde nació su medio hermano, Sidney. Chaplin escribió en su autobiografía, Medir la moral de mi familia sería tan erróneo como poner un termómetro en agua hirviendo. Chaplin, padre dejó muy en claro que solo tenía un hijo, y rara vez lo subsidió. El hijo de Hannah con el artista Leo Dryden vivía con su padre, mientras que ella, Sidney y Charles luchaban por sobrevivir por sus propios medios. Cuando no podían pagar la renta, se mudaban a medianoche a otro apartamento. Incapacitada para hacer presentaciones debido a intensos dolores de cabeza, Hannah ganaba un escaso salario como costurera. Charles y Sidney se convirtieron en astutos pillos callejeros, que ganaban dinero con su ingenio o talento. Muchos de esos pubs eran como teatros, los niños estaban fuera, haciendo su propio teatro, esperando por, tal vez, un papá, o un japonés, o un pedo. Y ellos estaban tapando en las tachas de cerveza fuera. La supervivencia dejaba en segundo lugar a la educación. El periodo más largo que Chaplin asistió a la escuela fue de un año y medio. Cuando los pobres no podían mantenerse, venían aquí, al asilo de Lambeth, en la calle Renfrew. Hannah, Sidney y Charles fueron admitidos en julio de 1898, y separados unos de otros. Tres semanas después de su admisión, Hannah hizo arreglos para salir y ver a sus hijos. Pasaron el día cerca del parque Kennington, donde almorzaron cerezas y pastel, y los niños jugaron con una pelota hecha de periódico arrugado y mecate. Al atardecer, fueron readmitidos en el asilo. Tres semanas después, Hannah Chaplin comenzó un ciclo de siete años de admisiones en asilos, hasta que fue internada para siempre. El padre de Charles hizo arreglos para que su hijo viviera en la calle Kennington, con la familia de actores Jackson. Durante casi dos años, bailó con el grupo Los Ocho Muchachos de Lancashire. Los momentos que más apareció, fueron aquellos que pasó con su madre cuando estaba bien. Charles acumuló recuerdos que se mantuvieron vívidos durante toda su vida. Sobre todo recuerda la música, la música y el estilo de vida que los habitantes del sur de Londres jamás pueden olvidar. Llam Indonesia Most of the songs sung by her father and his father, you had your greeting songs, you know, hello, hello, who's your lady friend?, who's the little girlie by your side? But you also had the very sad songs, you know, mainly about children. There was one, my father would, I'll try and sing a little bit, he would, he would have the audience reduce to tears, and it was a little boy, um, who'd lost his father, and it would go oh I want to go to heaven for the weekend and I want to hear the angels play although I'm only seven I want to go to heaven I want to see my daddy for a day I've saved up all my pennies for the journey and so that's good and so this was very sad and everybody would cry because they could associate with his sad songs and as chaplain's father and all this melancholy stuff it was all there they couldn't escape it couldn't escape Charles Chaplin padre murió en 1901 de alcoholismo a la edad de 37 años y fue enterrado en una fosa común sin nombre dos años más tarde Charles de 12 años proporcionó pruebas de la locura de su madre y fue admitida como lunática en el asilo de kane hill Charles y su medio hermano los únicos que velaban por ella continuaron trabajando Sidney trabajaba medio tiempo en la marina mercante y medio tiempo en el espectáculo Charles se desempeñaba como actor secundario en una adaptación teatral de sherlock holmes que llevaba tiempo en cartelera en 1908 Sidney quien ya era una estrella de la pantomima en la compañía le consiguió un trabajo a charles con el empresario fred karno y sus comediantes mudos fred karno had buses that went from one theater to another and my mother used to say they get in the bus and not with charlie but this is also what charlie did that they get in the bus and they change the makeup and change the costume to go to the next theater because he had all of these different sketches in different theaters charles disfrutaba su oficio pero siempre se ponía nervioso frente al público otro actor de la compañía karno stanley jefferson dijo de chaplin sé que parecía distante y superior aunque no lo era con los años la gente no sabe o se niega a creer que charles es un hombre muy tímido a los 19 años chaplin se enamoró de una bailarina de 15 años llamada hetty kelly solo se vieron seis veces en 11 días antes de que hetty le dijera que ella era demasiado joven que sus palabras de amor la asustaban y que no lo podía volver a ver luego chaplin escribió el episodio fue sólo un capricho infantil para ella pero para mí fue el comienzo de un desarrollo espiritual una búsqueda de la belleza a excepción de su madre chaplin entabló en sus seis encuentros con ketty la relación más intensa de su juventud al año siguiente chaplin sustituyó a su hermano sidney y tuvo éxito interpretando a un borracho debido a que sidney era una estrella mucho más valiosa que charles como para perderlo en el estados unidos charles chaplin nunca volvería a vivir en inglaterra en octubre de 1910 cuando el barco en el que iba chaplin se acercaba a tierra los miembros de la compañía teatral recuerdan que él agitó su sombrero en el aire y gritó américa vengo a conquistarte chaplin pasaría la mayor parte de los próximos tres años recorriendo estados unidos e interpretando a un borracho luego de cientos de presentaciones el número de chaplin adquirió la precisión coreográfica de un ballet y la casi perfecta sincronización cómica el público estadounidense no había visto nada parecido a lo que él o su compañero de cuarto stanley jefferson conocido ahora como stan laurel podían nacer stan was always great to bring in and a thing that had been done years ago in england is the same as chaplin did charlie chaplin cuyo padre había muerto de alcoholismo agudo se convirtió en una estrella interpretando en broma a un borracho se permitía los placeres carnales de una vida callejera pero desdeñaba el alcohol y se aproximaba a su arte con una ética de trabajo puritana pues dedicaba gran parte de su tiempo libre a observar cuidadosamente el comportamiento humano he liked to see the truth in people and he you felt always that he could see right into what you were talking about and think about it before he answered yes he had this incredible talent to detect in human behavior this particular aspects which are timeless and absolutely universal charles y sidney alcanzaron un nivel de éxito que le permitió a su madre ingresar en pecan house un asilo privado en agosto de 1913 chaplin quien rara vez escribía cartas le explicó a su hermano que tomaría un trabajo con la compañía a su hermano que tomaría que tomaría que tomaría que tomaría que tomaría por ciento cincuenta dólares a la semana creyendo que había encontrado una mina de oro escribió sólo quiero trabajar unos cinco años en esto y luego seremos independientes para siempre llegó a los ángeles en diciembre y se estableció en el great northern hotel el rey de la comedia tenía reglas muy sencillas hacer las películas rápidas cortas y divertidas pero para chaplin la interpretación de su personaje dependía de la perfecta sincronización y el movimiento razón por la cual no sabía qué hacer con el estilo de senate que se basaba en situaciones descabelladas chaplin odió su primera aparición en pantalla y le molestó que le dijeran lo que tenía que hacer peleaba constantemente con el director los críticos fueron más amables que charles uno lo calificó de comediante de primera milagrosamente en una película estrenada sólo cinco días después de ganándose el pan chaplin había tomado el control e introdujo el personaje que lo haría la persona más famosa del mundo chaplin dijo que tomó la decisión de su vestimenta cuando se dirigía al departamento de vestuario quería hacer contrastes usar sombrero pequeño y zapatos grandes pantalones anchos y chaqueta ajustada luego escribió como el vestuario hizo al personaje cuando caminaba hacia el escenario ya había nacido chau 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 c En carreras En una carrera de autos verdadera en Venecia, California, Chaplin decidió en plena filmación hacer que su personaje quedara fascinado con la cámara mientras lo filmaba. El crítico Walter Kerr escribió que Charlotte pasó a ser parte del público, uno más entre los que se sorprendían con la nueva maravilla mecánica. Max Zennett llegó a apreciar el estilo poco convencional de Chaplin. Tres meses después de su llegada a la Keystone, Charles producía y dirigía sus películas. Estas se centraban en la reacción de su personaje a una situación más que en la situación en sí. En los diez meses que estuvo en la Keystone, Chaplin realizó 34 cortos de un rollo. También apareció en la primera comedia de largometraje que se filmó, El Romance Desinflado de Tilly. Fue la última vez que alguien dirigió a Charles. En 1914, Chaplin firma con la compañía S&A en Chicago por 1.250 dólares semanales, además de un bono de 10.000 dólares por el contrato. Pero odiaba el estilo de producción de la S&A. Detestaba trabajar a partir de un guión asignado por la jefa del departamento de guiones, Luella Parsons, futura reina de la farándola de Hollywood. Solo realizó una película en Chicago, en la cual Gloria Swanson, futura reina de Hollywood, hizo su poco notable debut. Chaplin se trasladó al estudio de la S&A en el norte de California y comenzó a crear su propio equipo de actores. Su prioridad era una protagonista y la consiguió en la actriz principiante Edna Proviance de Lovelock, Nevada. Era joven, bella, inexperta y adoraba a Charles. Como consecuencia, él también la adoró, profesional y personalmente. Juntos realizaron 35 películas, las primeras 5 en las afueras de San Francisco. Sin embargo, las protagonistas de Chaplin siempre eran el medio para desarrollar plenamente su propio personaje. La comedia se hacía más conmovedora debido a que el público se preocupaba por él y sus intentos de romance con Proviance. Charlotte, empleado de banco, fue la primera comedia con un final triste, en el cual Edna desprecia las declaraciones de afecto del vagabundo. Charlotte, empleado de banco, fue la película número 45 de Chaplin en 17 meses. Se había convertido en una sensación mundial y realmente no lo sabía. Su popularidad sería sin precedentes, abrumadora y solitaria. 1915 fue llamado El Año de la Chaplinitis. El propio Chaplin decía que toda la adulación no era para él, sino para El Compañero, el desafortunado personaje del vagabundo con el que se identificaba la gente alrededor del mundo y que otros actores imitaban frenéticamente, incluyendo a su viejo compañero de cuarto en la Carno, Stan Laurel, para quien la fama llegaría seis años más tarde. Para el otoño de 1915, su hermano Sidney, que había pasado el año anterior realizando películas en la Keystone, manejaba el explosivo negocio de Charles a tiempo completo. Él era la única persona confiable. Debido a que estaba ocupado realizando películas y a que vivía recluido, Chaplin no experimentó su popularidad directamente hasta que hizo un viaje transcontinental en tren en febrero de 1916. Las paradas, desde Amarillo hasta Chicago, estaban abarrotadas de gente que pedía a gritos ver a Charles. «Siempre pensé que me agradaría la atención del público», escribió, y allí estaba, paradójicamente, aislándome con una depresiva sensación de soledad. Tomó ese tren a Nueva York para firmar un contrato con la Corporación Mutual por 10.000 dólares semanales y un bono de 150.000 dólares que había sido negociado por Sidney. Un publicista de la Mutual afirmó orgullosamente que, después de la guerra en Europa, Chaplin es el artículo más costoso del mundo. La Mutual le dio a Chaplin total autoridad y libertad artística para realizar las películas a su manera. Desde un principio, Chaplin creó un equipo de apoyo que varió muy poco con los años. Además de la protagonista, Edna Providence, tenía al rudo Eric Campbell, al no tan rudo Henry Berman, al gerente del estudio, Alf Rives, y al camarógrafo, Rolly Tothro. Su firme lealtad no fue en vano. Y, you know, there was a payroll that he kept going for all the years that he didn't make pictures. There were people on that payroll who had been with him at the beginning and got their check every week. Chaplin se exigía mucho y no era menos exigente cuando dirigía a los demás. Chaplin no describía ni discutía su manera de filmar una película. Le gustaba decir, si la gente ve cómo se hace, se pierde toda la magia. Poco tiempo después de su muerte, su viuda le permitió a los documentalistas Kevin Brownlow y David Gill tener acceso por primera vez a sus rollos de película. Lo que descubrieron e incluyeron en el documental Chaplin el Desconocido fue una revelación. Evolvido con nosotros. You notice that he never puts a take number. Right. It's simply, he just puts another number up. And, uh, however far behind schedule he was, he always used to say, uh, we're only a day behind. And it, it didn't bother him. Why, why should it matter how long it takes or how difficult it is if the final result works? He worked in a room, absolutely austere room, where was nothing but a hard chair and a table and little window so high that you couldn't look out just to eliminate any distraction from a hard concentration on what he's doing, you know. En su tiempo libre, Chaplin no hacía vida social. Sus ingresos en 1917 alcanzaron el medio millón de dólares y sus gastos personales apenas fueron de 500 dólares, una suma que el una vez empobrecido Charles habría considerado una fortuna. Un amigo lo describió como más ansioso que tacaño con respecto al dinero. Vivía en el Athletic Club de Los Ángeles en donde Edna y él se reunían para pasar veladas tranquilas. No obstante, durante sus 40 años en Hollywood dijo que sólo tuvo un amigo verdadero. La amistad entre Chaplin y el héroe de capa y espada Douglas Fairbanks fue íntima y profunda. Charles admiraba y envidiaba la altura, la gallardía y el encanto de Fairbanks. Este, junto a su esposa y actriz Mary Pickford, desde su legendario mansión Pickford igualaron a Chaplin en fama y riqueza. Ellos organizaron la vida social de Charles, quien siempre se sorprendía de la habilidad de Douglas para divertirse. Para ayudar a la causa estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin se unió a Pickford y Fairbanks en una cruzada de bonos por la libertad que recaudó millones de dólares. Pero los críticos en Inglaterra se preguntaban por qué Chaplin no había regresado para sumarse a los esfuerzos de la guerra en años anteriores. Recibió sobres de Inglaterra que contenían plumas blancas, lo cual simbolizaba al flojo, alguien que elude su deber con la patria. He did stuff for the bonds for America but they feel he didn't do much for over here and yet when we do our research we found that he put monies into schools at Waterloo which is the next district down near the Old Vic and put monies in there for sweets for the duration of the war so children in that district got some kind of sweets or, you know, and that was from Chaplin. He never boasted about that. I don't think he ever told anybody. so there you get conflicting things that someone said oh, he did nothing for us and yet in his own way he did. Además de un corto que realizó para exhortar al público a que comprara bonos por la libertad Chaplin produjo Armas al hombro una película acerca del vagabundo en la primera guerra mundial. La ofreció sin costo alguno a los cines alrededor del mundo. Durante la gran guerra los cortos de Chaplin representaron el toque de humor tan necesitado para los soldados hospitalizados. A menudo las películas eran proyectadas en el techo para los pacientes que no podían sentarse. En enero de 1918 cumplidas sus obligaciones con la Mutual Chaplin comenzó a trabajar para la First National un grupo de dueños de salas de cine que quería producir las películas que exhibían. La First National le construyó a Chaplin su propio estudio. Le pagó un millón de dólares anuales, dividió todas las ganancias en partes iguales y estaba segura de que había hecho un buen negocio. Por contrato Chaplin corría con todos los costos de producción. En lo sucesivo en su búsqueda por la perfección gastaría su propio dinero. Bien para Charles que declaró se acabaron los días de las películas de relleno. Las películas de Chaplin alcanzaron nuevos niveles artísticos y técnicos. Pero luego de un año y medio bajo contrato con la First National se enteró de que los grandes estudios tenían un plan para acabar con los galopantes salarios de las estrellas mediante una fusión con los distribuidores y la creación de un monopolio. Chaplin se unió a los otros grandes nombres de la industria Douglas Fairbanks Mary Pickford y el director David Ward Griffith para producir y distribuir sus propias películas. La creación de la United Artists marcó el nacimiento de la producción independiente. A diferencia de sus socios Chaplin le debía a su empleador actual la First National más películas antes de que pudiera trabajar para sí en la United Artists y su vida personal que a menudo era una fuente de inspiración ya no lo era. La joven actriz Mildred Harris que Chaplin luego describiría como ninguna carga mental tenía 16 años cuando comenzó a verlo y 17 años cuando su afirmación de embarazo lo forzó a su primera boda de emergencia. El embarazo resultó ser una falsa alarma. El matrimonio carente de amor más no de sexo produjo una crisis creativa en Chaplin. El 7 de julio nació Norman Spencer Chaplin con deformaciones y murió el 10 de julio. Muchos años después Mildred Harris dijo que el único recuerdo vívido que tenía de Charles era lo fuerte que lloraba. Exactamente 20 días después de la muerte de su primer hijo Chaplin comenzó a filmar el abandonado llamada luego El Chico. El Chico que trataba sobre el vagabundo que recoge y cría a un niño huérfano era el segundo intento de Chaplin para realizar una comedia de largometraje algo que incluso los grandes dudaban que pudiera lograr con éxito. La compañía es corta. Tienes que hacer una media hora pero puedo hacer una media hora de 20 diferentes formas y hacerlo divertido. Adiós otros 5 o 10 minutos a eso y luego si nunca les dejen stop laughing you can never pick it up again. Similarly I don't think you can make a feature film with just ha ha comedy with just gags and laughs after a while you get tired of the feature length is what does it you have to bring in romance narrative drama psychology sociology a lot of other things and and so to me Chaplin kept ascending as his films became longer and more ambitious Chaplin descubrió a Jackie Coogan en el escenario de un bodevil en Los Ángeles supo que había encontrado a su chico y los dos se hicieron inseparables cuando los ejecutivos de la First National se pusieron nerviosos por lo prolongado del plan de rodaje Charles invitó al estudio una tarde e hizo una pequeña representación con Jackie todos se fueron felices a casa en la mitad de la producción de El Chico Mildred Harris Chaplin presentó una demanda de divorcio a su esposo alegando abandono y crueldad la First National le dijo que embargara los bienes de negocio de Charles incluyendo El Chico una noche de agosto Chaplin y su equipo llevaron en tren 12 cajones que contenían películas a Salt Lake City en donde editó secretamente El Chico en la habitación de un hotel lejos del alcance de las leyes de bienes gananciales de California La joven Mildred Harris de 19 años optó por otros bienes gananciales y 100 mil dólares Todos los problemas amargaron las ideas de Chaplin en cuanto al matrimonio aunque temporalmente para él su única constante en la vida era su trabajo de la vida autobiografía porque esta tristeza de la prospecto de la niño de laicia de la cuidar y de la en un orphanaje esto es obviamente reliving su propia experiencia de la niño de la vida de la vida de la madre Dos meses después del estreno de El Chico, Charles mandó a buscar a su madre. Hannah Chaplin, a quien no había visto en siete años, sería cuidada en California, al lado de su hijo, por el resto de su vida. La colegiala Winrich Evans formó parte del reducido círculo que conoció a la señora Chaplin. Nunca olvidó la reacción de Hannah a una pregunta inocente. Y, por supuesto, estaba asombrada, no sabía, no entendía lo que era. Bueno, esa marca en la armada era de la iglesia de la laboración. Ellos los tatuaron. Ahora, la laboración de la laboración es donde se ponen los malos y los malos. Es el más bajo de los malos. Y esto se llevó a la época en la que ella estaba en la laboración. Una de las escenas originales de la ciencia, en la escuela, cuando estoy siendo llevado a la gente de la orfanía. Él me dirigía a mí. Y él estaba llorando como él me dirigía a mí. Él lo hacía físicamente y mentalmente al mismo tiempo, llamaba a ti para emular a él. Estrenada en 1921, el chico se convirtió en un fenómeno mundial y Jackie Coogan pasó a ser un símbolo querido de todos los huérfanos de la reciente Guerra Mundial. Años más tarde, cuando Coogan atravesaba tiempos difíciles, Chaplin no dudó en ayudarlo. En un encuentro casual en 1972, Charles saludó al Jackie de 57 años con un fuerte abrazo. Luego le susurró al oído a la esposa de Coogan, no olvide nunca que su esposo es un género. ¡Gracias! 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 Muchos en Estados Unidos veían la Revolución Bolchevique como una amenaza al capitalismo e individualismo norteamericano. El día de Año Nuevo de 1920, el Procurador General de Estados Unidos, Mitchell Palmer, orquestó una redada nacional de los supuestos simpatizantes de la Unión Soviética que produjo el arresto de 6.000 personas. En su viaje a Europa al año siguiente, Charles Chaplin anunció sus planes de visitar la Unión Soviética y dijo, estoy muy interesado en esa gran nación y en sus esfuerzos por la reconstrucción social luego del caos. Some of the very earliest FBI files that I found were sent to then the assistant director of the FBI, J. Edgar Hoover, before he had become director, I believe it was in 1922, and that very early letter said that Chaplin was known as one of the Hollywood parlor Bolcheviki. En su regreso de 1921 a Inglaterra, luego de ser recibido como un héroe, la primera parada de Chaplin fue el vecindario de su juventud, Lambeth, donde recorrió las calles sin ser molestado por la multitud que mantuvo una distancia respetable. Conoció al dramaturgo George Bernard Shaw y se hizo amigo del escritor H.G. Wells, pero su viaje estaba motivado en gran parte por el deseo de reencontrarse con su primera... Hattie Kelly. Ella le había escrito en 1918 para preguntarle si aún la recordaba. Chaplin, quien rara vez escribía cartas, envió una respuesta inmediata. Nunca supo si ella la recibió, pero se enteró, en el primer viaje a su tierra, de que Hattie había muerto de gripe tres años antes, el mismo año en que le escribió. Chaplin regresó a California, se mudó a una casa alquilada en las colinas de Hollywood, cumplió su contrato con la First National y se lanzó en una aventura apasionada y tempestuosa de ocho meses con Paula Negri, la reina de la tragedia. Debido a su alto perfil y su edad, cercana a los 30, fue la amante más singular de Chaplin. Finalmente, Chaplin inició el rodaje de su primera película para la United Artists, la compañía que había cofundado casi cinco años atrás. A pesar de la aclamación de la crítica, una mujer de París, en la cual Chaplin no protagonizaba, no fue bien recibida por el público. Lanzó la carrera de Adolf Manju y marcó el final artístico de Edna Porvianz, con cuya actuación Chaplin esperaba que llegara al estrellato dramático. Su ex amante y protagonista más perdurable siguió recibiendo un salario semanal durante 35 años, hasta su muerte. Chaplin sabiamente retomó el personaje del vagabundo para su próxima producción, La Quimera del Oro, la película con la que quería ser el más recordado. Era una marca de su genio que Chaplin recreara una comedia de la historia real de un grupo de buscadores de oro aislados por la naturaleza, luchando por sobrevivir y muriendo de hambre. Acerca de la película, Chaplin escribió, tenemos que reír ante nuestra impotencia en contra de las fuerzas de la naturaleza o enloquecer. La Quimera del Oro, La Quimera del Oral Tomó tres días de rodaje y un consumo masivo de cuero de regaliz por parte de Charles y Max Swain antes de que Chaplin considerara que la escena era aceptable. Una niña que estaba en el escenario nunca lo olvidó. Como protagonista femenina para la quimera del oro, Chaplin contrató a la joven de 16 años, Lita Gray, quien ya lo había cautivado cinco años antes como Lita McMurray en la realización de El Chico. Ella interpretó a un ángel en la secuencia del sueño. En 1924, Lita Gray estaba embarazada de Chaplin. Este se casó en secreto en México, lo cual sería su segunda boda de emergencia. El embarazo de Lita Gray le dio a Chaplin, quien no es muy brillante. Chaplin no estaba contento con su actuación, una excusa para sustituirla en la quimera del oro. A casi un año de rodaje, la desconocida Georgia Hale, de 18 años, pasó a ser su protagonista y terminó todas sus escenas en nueve semanas. La quimera del oro fue un éxito mundial. En el estreno de Berlín, el proyeccionista rebobinó y pasó la escena de la danza de los panecillos dos veces antes de continuar con la película. El 5 de mayo de 1925, Lita Gray dio a luz a Charles Spencer Chaplin. El 30 de marzo de 1926, dio a luz a Sidney Earle. Chaplin se sentía bien para comenzar a rodar su próxima película. La producción de El Circo, en la cual el vagabundo es un payaso que solo es divertido cuando no quiere serlo, marcó dos de los peores años de la vida de Chaplin. Su situación matrimonial miserable con Lita lo llevó a perderse en el trabajo y en continuas aventuras con la protagonista de El Circo, Merma Kennedy, y la de la quimera del oro, Georgia Hale, además de la actriz Marion Davis, con quien Chaplin pasó varios fines de semana en San Simeón, la finca en California del amante de Davis, el magnate editorial William Randolph Hearst. En esta película a color inédita de Chaplin, filmada en San Simeón, payasea con la esposa de Hearst, Millicent. El 28 de septiembre de 1926, el fuego arrasó con la sala de producción de los estudios Chaplin. Nada iba bien. El 10 de enero de 1927, Lita Gray presentó una queja de divorcio de 42 páginas en contra de su esposo. Las copias mimeografiadas se vendieron muy bien en el mercado negro como la queja de Lita. Las acusaciones sensacionalistas incluían que su esposo pasaba gran parte de su tiempo en la compañía de una cierta prominente actriz de cine. También que él, al enterarse del segundo embarazo, la acusó de ser egoísta por no abortar. Luego le lanzó una crítica. ¿Qué quieres hacer? Poblar Los Ángeles. Cinco días después de que la señora de Chaplin presentara su queja, Charles sufrió una seria crisis nerviosa. Una semana más tarde, el Ministerio de Hacienda planteó que, como resultado de sus pagos consistentes que databan de 10 años, Chaplin debía un millón 350 mil dólares de impuestos sobre la renta. Pero el amor que sentía el público por el personaje que había creado era profundo. Su popularidad quedaría intacta, aunque sus días como uno de los primeros comediantes célebres del mundo estaban contados. El éxito sin precedentes y la popularidad del personaje del vagabundo marcaron la primera mitad de la carrera de Charles Chaplin. Pero el éxito y la popularidad socavarían a medida que Chaplin y su público se centraban menos en el vagabundo y más en el hombre. En abril de 1927, Chaplin pagó a Hacienda un millón de dólares en impuestos atrasados. En agosto, siete meses después de haber presentado la queja de divorcio sin lograr una solución, los abogados de su esposa anunciaron que nombrarían a cinco mujeres prominentes con las que Charles se había estado relacionando durante su matrimonio. La misma Lita le dijo a Marion Davis que encabezaba la lista. Davis, aterrada por el efecto de la noticia en su relación con William Randolph Hearst, llamó a Chaplin. Dos semanas después, Lita obtuvo un pago de 625 mil dólares, para entonces el más alto en la historia de Estados Unidos, y los dos niños recibieron un fondo fiduciario de 100 mil dólares cada uno. Will Rogers lo resumió de la mejor manera al decir, Charles no es lo que yo llamo un esposo dedicado, pero sin duda es valioso casarse con él. Para Chaplin, el hombre que había hecho de la pantomima un lenguaje internacional, las primeras películas sonoras debieron resultarle desagradables. En mayo de 1928, cinco meses después de que Al Jolson rompiera la barrera del sonido con El Cantante de Jazz, Chaplin comenzó a preparar su próxima película muda, Luces de la Ciudad. Pero en agosto, su trabajo se detuvo abruptamente cuando su madre se enfermó. El 28 de agosto, Hannah Chaplin, de 63 años, murió en el hospital Glendale de una infección en la vejiga. Una enfermera dijo que el día antes había escuchado a la madre y al hijo reír juntos. Sidney no sentía temor alguno, pero los más cercanos a Charles sabían que él sentía temor de que hubiera heredado la enfermedad de su madre. He always figured he was going to go insane. And Sid always had figured that he'd get the, he was the main one in the will. He said, you know what I'm going to do, Charlie, yeah, he said, I'm going to make a big market out of this studio, a drive-in market. And I think now it's easy to see that that's the key to everything. It's his fantasy about saving his mother from madness through his success, his money, his power. It's a vain thing, but he, all his, most of his leading ladies are projections of his mother. In Luces de la Ciudad, el vagabundo se hace amigo de una vendedora de flores ciega interpretada por Virginia Sherrill. En el transcurso de la película, Charlotte logra encontrar el dinero para pagar la operación que le devolverá la vista. Pero esta primera escena, en la que la joven confunde al vagabundo por el millonario, tomó seis semanas de rodaje antes de que Chaplin la considerara aceptable. I think it took a lot of courage to always use his own money. He never borrowed any money to make any of his films. And so if he lost it, it was his money, his problem. He said, you know, one's only competition is oneself. Your standard, you, you just don't want to be less good than you have been. El 30 de enero de 1931, casi tres años desde el inicio del proyecto, se estrenó en Los Ángeles, Luces de la Ciudad. A pesar de que sus amantes Marion Davis, Georgia Hale y Merna Kennedy estaban a la espera, Chaplin decidió sentarse con sus invitados especiales, Albert Einstein y su esposa. La película recibió una gran ovación. Al día siguiente, Chaplin partió de Hollywood y no regresaría por un año y medio. Luego escribió, la desilusión del amor, la fama y la fortuna me dejaron algo apático. Su amigo Thomas Burke lo llamó el amigo de millones y el hombre más solitario del mundo. El primer destino de Chaplin era Inglaterra. Chaplin tuvo una cumbre en Londres con el líder Indú Mahatma Gandhi, quien le confesó que no había visto ninguna de sus películas. Más tarde, las opiniones políticas de Charles se enfurecieron a un continente cuando declaró que Europa sufría de un grave nacionalismo. Viena le brindó a Chaplin la recepción más grande que haya recibido en Europa. Sin embargo, se fue de allí sin conocer al ciudadano vienés más famoso, Sigmund Freud, quien aprovechó la ocasión de la visita de Chaplin para escribir un breve análisis. Es un caso excepcionalmente sencillo y transparente. Él siempre se interpreta a sí mismo tal como era en su sombría juventud. No puede deshacerse de las humillaciones de ese periodo pasado de su vida. Sus andanzas sin rumbo lo llevaron al lejano oriente, en donde fue adorado. Y finalmente, a la isla de Bali, donde la única persona que lo conocía era un turista, Al Hirschfeld, caricaturista del New York Times. There being no electricity on the island, I'd never seen a movie. He said, I just wondered whether they would laugh at the same things, you know. So I said, why don't you try it, you know. So he said, I will. And after the dance, a dance with a Garuda bird, he put on his pith helmet and it flew into the air, you know, and he bowled and he just screamed with laughter. I felt it had some demonic powers that started off into this. And they were all jumping around with their turbans, you know, throwing them in the air. Mientras Chaplin andaba en su gira mundial, Luces de la Ciudad se estaba convirtiendo en uno de sus mayores éxitos. De esta escena, en la que la vendedora de flores, que ahora puede ver que el vagabundo, y no el millonario, es su salvador, James A.G. escribió, basta con que el corazón se estremezca al verla para que sea uno de los momentos más grandiosos del cine. O Reino de la Ciudad se estaba convirtiendo en uno de los momentos más grandiosos del cine. O Reino de la Ciudad se estaba convirtiendo en uno de los momentos más grandiosos del cine. En 1932, Chaplin regresó de su gira mundial de 17 meses a una América sumida en la Gran Depresión. Dos semanas después de su llegada, escribió un artículo titulado Solución Económica, en el cual proponía una moneda internacional y una forma de capitalismo más humana que velara por el bienestar social de los trabajadores. La astucia de Chaplin en los negocios lo llevó a convertir todas sus acciones y bonos en capital líquido. Cuando la bolsa colapsó un año más tarde, prácticamente no perdió nada. Luego de su gira mundial, Chaplin conoció a la actriz de 21 años, Paulette Goddard. Al igual que él, ella provenía de un hogar deshecho y a la edad de 14 años ya era sostén de familia. Interpretaba a una chica Siegfeld en Broadway llamada Pitches. Desde su divorcio de Lita Gray, Chaplin prácticamente se había olvidado de sus hijos, Luego de mudarse a su casa en Benedict Canyon, Paulette le insistió en que se dedicara más a sus hijos Charles y Sidney, quienes tenían 7 y 6 años, respectivamente. Mientras su madre Lita Gray perseguía una carrera como cantante, los niños vivían con la abuela. Gracias a Paulette, pasaron la mayoría de los fines de semana con su padre. Charles' hijo describió a su padre como un soñador estricto, disciplinario y temperamental, el hombre salvaje de Borneo con sus momentos de carácter volcánico. Charles' hijo, cuyo nombre resultó ser una pesada carga, comenzó a beber excesivamente en la adolescencia, con lo cual cayó en desgracia con su padre. La elevada sensibilidad de Chaplin hacia los oprimidos nunca se tambaleó. Apoyó decididamente el gobierno activista de Franklin Roosevelt y afirmó que el New Deal salvó al capitalismo del colapso total. Chaplin, más que nunca, se sentía obligado a hacer que su arte reflejara la angustia de los tiempos modernos. En los tiempos modernos, era solo una predicción de lo que ha venido hoy. Lamentar la individualidad de la gente en la producción de massada. Se han convertido un montón de chiempos. No ves la pequeña droga, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Todas estas grandes cosas han tomado un montón de negocios de familia. Aunque Chaplin se resistía a utilizar diálogos en sus películas, aplicó la habilidad de incluir música sincronizada, la cual a menudo surgía como una simple melodía en lo profundo de su imaginación o su pasado. Su asistente de orquestación para tiempos modernos fue David Ruxin. Bueno, Charlie no era un compositor en el significado aceptado de la forma. Pero el momento en que dices eso, suena bastante negativo, y él era mucho mejor que eso. Él tenía estas pequeñas ideas. En primer lugar, no sabía cómo escribirlas, lo que era una desadvante. Él siempre necesitaba a alguien que lo hiciera y siempre tenía a alguien. Dos años después de la película, dos compositores tomaron una melodía sin nombre que Chaplin creó para tiempos modernos y la transformaron en Smile, que fue uno de los grandes éxitos de Nat King Cole. Charles Chaplin y Paulette Goddard estuvieron casados cuatro de los ocho años que vivieron juntos. La ambición, la independencia y el talento genuino de ella la hicieron única entre las mujeres de Chaplin. Estando aún casada con Charles, tuvo aventuras con el compositor George Gershwin y el artista Diego Rivera. Ella, más que ninguna otra, entendió que con Chaplin el trabajo siempre era lo principal. Para su siguiente película, Chaplin de nuevo se inspiró en los acontecimientos mundiales. A mediados de los años 30, cuando Estados Unidos mantenía una política oficial de no intervención hacia Adolf Hitler, la liga antinazista de Hollywood tenía 4.500 miembros, muchos de ellos artistas judíos refugiados. En esta colonia de elevada conciencia en cuanto al fascismo, Chaplin inició una comedia sobre Hitler llamada El Gran Dictador. Ambos personajes compartían extrañas semejanzas. Chaplin nació cuatro días antes que Hitler en abril de 1889. Los dos lucharon contra la pobreza para lograr posiciones de poder autocrático. Algunos han especulado que el hombre más maligno del siglo se dejó un bigote de cepillo para imitar al payaso más amado del siglo. En noviembre de 1939, Douglas Fairbanks le hizo una visita al Gran Dictador en el plató. Su carrera se desvanecía con las películas sonoras, pero nunca su espíritu o papel como el mejor espectador de Charles. Cuatro semanas después de este encuentro, Douglas Fairbanks, el mejor amigo de Chaplin, murió mientras dormía. Fue un golpe terrible, escribió Charles, porque él aún pertenecía a la vida. Seis días después del funeral, Chaplin regresó para filmar una de las escenas más inspiradas de su carrera. I lived under the Nazis as a kid. Cuando Chaplin finalmente decidió hablar en la pantalla, prefirió decir palabras de esperanza a un mundo sumido en el conflicto. Estrenada en octubre de 1940, más de un año antes del ataque a Pearl Harbor, el Gran Dictador fue el éxito más grande de la carrera de Chaplin y el catalizador para el período político más activo de su vida. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Chaplin estaba consternado por la fuerte retórica antisoviética. Después de todo, decía, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido enormes bajas defendiendo el frente oriental. En un discurso ofrecido en San Francisco para el Comité Americano de Ayuda para Rusia, Chaplin instó a Estados Unidos a luchar al lado de los soviéticos en un segundo frente, propuesta que Roosevelt y el Departamento de Estado ya habían aprobado. Pero fue su saludo lo que le ocasionó problemas. En el cual Chaplin también dijo, Incluso durante la guerra, estas palabras no agradaban a muchos estadounidenses y con la Guerra Fría acercándose rápidamente, estas y otras afirmaciones servirían para acusar a Chaplin, pero no antes de que un gran escándalo arruinara un poco su vida. A Charles Chaplin le encantaba el tenis y era muy respetado como rival, estratega y atleta. Pero cuando la actriz Joanne Burry, de 22 años, presenció un juego una tarde de junio de 1941, tenía los ojos puestos en el Chaplin cineasta y el seductor. Tuvo éxito en ambos aspectos, obtuvo un contrato modesto para su nuevo proyecto y la atención personal del jefe. Tras seis meses de trabajo y romance, Joanne Burry comenzó a aparecerse en la casa de Chaplin a cualquier hora de la madrugada, borracha y hostil. A veces lanzaba piedras a las ventanas y él no la dejaba entrar. En menos de un año de haberlo conocido, Chaplin canceló el contrato de Burry y le compró un pasaje sin retorno a Nueva York. Por ahora el caso estaba cerrado, pero aún necesitaba a una actriz para su película. La debutante Una O'Neill, de 17 años, proveniente de la costa este, abandonó Bazaar para hacer carrera en Hollywood. Esto hizo infeliz a su padre, que rara vez veía, el preeminente dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill. Chaplin nunca realizó la película que hubiera despertado su atención hacia Una O'Neill. En cambio, se enamoró de ella. Era hermosa, inteligente, extremadamente tímida y lo adoraba. Poco después de cumplir 18 años, Una O'Neill se casó con Charles Chaplin, de 54 años, su padre desaprobador, que odiaba a Hollywood, a Chaplin y a su registro de mujeres, nunca conoció a ninguno de sus ocho nietos. Desde el principio, Chaplin y su esposa construyeron un escudo invisible alrededor de su relación, una protección contra un mundo del que ambos tenían razones para desconfiar. La noche del 23 de diciembre de 1942, Sidney Chaplin pasó por la casa ubicada en Summit Drive para hablar con su padre. La mujer era Joan Barri. Quien había abandonado la casa de Chaplin luego de que él le diera dinero. Pero seis meses después, lo atacó con una demanda de paternidad por 150 mil dólares y anunció al mundo que el bebé había sido concebido en diciembre, presumiblemente la noche que se coló en la casa de Chaplin. Pero antes del juicio por paternidad de Chaplin, el gobierno federal intervino en el caso Barri para inculparlo de la violación de una ley poco clara, la ley Mann, diseñada para combatir la prostitución comercial y, a veces, para acosar a personas famosas. Los documentos del FBI obtenidos gracias a la Ley de Libertad de Información son el retrato de una oficina o particularmente un director obsesionado con crear largos informes basados en informaciones dudosas, tergiversadas o falsas. El escándalo Barri fue el preámbulo para acosar a Chaplin de bajeza moral. Una prueba sugiere que el FBI trató de enlazar esto con sus presuntos nexos con los soviéticos. Un jurado declaró a Chaplin inocente de las acusaciones de que había llevado ilegalmente a Joan Barri de un estado a otro para fines sexuales ilícitos. Solo dos días después del veredicto, el acosador de comunistas, Ed Sullivan, escribió en su columna. Si Chaplin hubiera perdido el caso, el cónsul ruso estaba autorizado a habilitar un avión soviético para llevar a los Chaplin a Moscú. Él y una están estudiando ruso como lo informé hace algún tiempo. A pesar de que una prueba de sangre demostraba definitivamente que Chaplin no era el padre del bebé de Joan Barri, un juez ordenó que el caso de la paternidad prosiguiera. Luego de un juicio en el que no hubo decisión, en el siguiente se favoreció a Barri. A Chaplin se le exigió pagar un monto de 100 dólares semanales hasta que el niño fuera adulto. Diez años después, Joan Barri fue internada en un hospital psiquiátrico del estado. El primero de agosto de 1944, en medio de la humillación pública de su esposo, una dio a luz a Geraldine Leith Chaplin. Con el nacimiento de su hijo Michael, casi dos años después, el caso Barri ya había pasado a la historia y Chaplin finalmente había encontrado la felicidad personal. Sin embargo, colegas leales como el camarógrafo Rolly Toffro encontraron a Chaplin muy cambiado, alguien que se había convertido en un simpatizante de la intelectualidad que, luego de tiempos modernos, había renunciado al amado vacabundo. Monsieur Dardou fue la primera comedia oscura de Chaplin y un fracaso de taquilla. Debido a los pasados titulares acerca de las ideas políticas de Chaplin y su trato con las mujeres, una película en la que el personaje de Chaplin justifica asesinar a sus esposas para quedarse con el dinero porque el sistema capitalista lo defrauda, representó para los críticos un blanco fácil, y Chaplin lo sabía. Monsieur Dardou se estrenó en Washington City. Son cinco días después de que el Comité de Actividades Antiamericanas citara a varias figuras de Hollywood a comparecer. Algunas calificaron los interrogatorios como inconstitucionales y fueron encerradas por desacato al Congreso, pero la mayoría sugirió que el comunismo se había infiltrado en Hollywood y dieron nombres. Chaplin aceptó comparecer. Luego lo reconsideró y envió un telegrama al presidente del comité en el que afirmaba, «No soy comunista, soy un defensor de la paz». Comenzó a trabajar en su última película en Hollywood, también la más autobiográfica de su carrera. Candilejas es el relato de un viejo payaso de variedades, cuyo espíritu se renueva cuando vela por la recuperación de la salud y la confianza de una joven bailarina. El hecho de que se tratara de una historia de la infancia de Chaplin como pudiera haber sido, no se perdía con la debutante Claire Bloom, a quien Chaplin seleccionó por su parecido con su esposa Una. He would say to me, «I want you to wear a shawl. My mother wore a shawl like that. My mother wore a little jacket like that». Because it was a period film, of course. But I knew that it wasn't only his mother. It was his mother, lost mother, of course. It was Una, whom he loved so dearly, and with whom also there was a huge gap of age. And it was the lost loves, like Hetty and... Whoever, I mean, you know, the young girls that he loved. It's his soul, his sweetness, his sadness. Nothing will ever separate me from that. Chaplin hizo de Candilejas un asunto de familia. Su hijo Sidney era coprotagonista. Su hijo Charles interpretaba a un policía. Su medio hermano, Willard Dryden, quien había recibido un subsidio de Charles desde 1918, interpretaba a un doctor. Y los niños, Geraldine, Michael y Josephine, aparecían brevemente al principio. Para Chaplin, Candilejas representó una reconciliación a fondo con su pasado distante. Surgió en un momento en el cual su mundo presente estaba a punto de cambiar para siempre. El 29 de diciembre de 1949, el director del FBI, J. Edgar Hoover, escribió al procurador general adjunto, Piton Ford, se determinó que no hay testigos disponibles que pudieran afirmar que Charles Chaplin haya sido o siguiera siendo miembro del Partido Comunista o que hubiera contribuido con fondos para éste. Esta carta no significaba que Hoover eliminaría del voluminoso expediente de Chaplin cualquier insinuación contraria. La fuerte independencia de Chaplin y su patente arrogancia siempre habían hecho de él un blanco fácil dentro de su propia industria. Los columnistas de Farándula, como Ed Sullivan y Hedda Hopper, podrían haber estado dispuestos a perseguirlo porque él nunca se congració con ellos, así como muchos en la industria lo hicieron sin vergüenza. Él hizo lo que quería, hizo su propia imagen, su propia manera, lo pudieron establecer, y había gente que resenta eso, algunas de las más grandes personas en Hollywood, lo digo. Así que, ellos eran alegres de lo que lo rompió. El 17 de diciembre de 1952, Chaplin y su familia se embarcaron para asistir al estreno mundial en Londres de Candilejas. El 18 de septiembre, J. Edgar Hoover le entregó al procurador general, James McGrannery, el expediente del FBI de Chaplin. El 19 de septiembre, el procurador general le rescindió el permiso de entrada a Chaplin, alegando que Chaplin es un personaje desagradable si es cierto lo que se ha dicho acerca de él. Calvin Coolidge dijo, cuando terminó su presidencia, que estaba embarcando para ir a casa, y fue sacado por uno de los presidencias, que dijo, Mr. Presidente, ¿verdad que digas algunas palabras de desgracia a la gente americana? Él dijo, ¡Sí, adiós! Hay una letra de la asistía general en Estados Unidos, de los ambas americanos, y de los ambas americanos. Pero si hubiera alguna presión, si él quería volver, entonces no había duda. Y creo que incluso dice que él es tan popular en los Estados Unidos, en pesar de las campañas contra él, que no hubiera ningún problema para él. Pero entonces se sacó sus pies, y creo que era correcto. Chaplin se mudó con su familia a orillas del lago de Lausana, en una propiedad de 15 hectáreas llamada Manoir de Bain, justo en las afueras de Bévy, en Suiza. Ya multimillonario, Chaplin y una crearon su propio paraíso, su propio refugio seguro, hermoso y aislado. Un mundo aparte. En sus pocas apariciones en público, Chaplin no hizo nada por granjearse el cariño de Estados Unidos. Aquí está reunido con el primer ministro de la China comunista, Chao Enlai, y también en 1954, acepta el premio a la paz mundial patrocinado por la Unión Soviética. El New York Times publicó, si Chaplin fuera menos ácido, se daría cuenta de que el premio a la paz no tiene ese significado, sino que es un premio para aquellos que sirvieron a los propósitos de un imperialismo brutal y tiránico. Un rey en Nueva York, filmada completamente en Inglaterra, fue un fracaso mundial y no se exhibió en Estados Unidos hasta 1976. Chaplin interpretaba a un monarca exiliado que va a Manhattan lleno de esperanza solo para fracasar en su sueño americano. Chaplin y su esposa tuvieron cuatro hijos más en Suiza, para un total de ocho. Su último hijo, Christopher, nació en 1962, cuando Chaplin tenía 73 años. Chaplin viajó varias veces a Londres en los años posteriores, a menudo tomaba un autobús para ir a su viejo vecindario. Aún era el niño inseguro del otro lado del río que solo quería respeto. Cuando llegamos en el avión, su acento cambiaría. Se quedó tan británico. Ahora dijimos, ¿sabes? Deberíamos estar en el Savor, alrededor de nueve. Dice, Now wear a tie. Dice, Well, he no hablado de eso en casa. Pero, ellos eran crueldos. La presidencia inglesa les da a saber, you're a cockney comedian, ellos decían, this is when he was 70. They still got to say, hey, you're still not royalty. They said, you come from this. And they had, they did have a way of doing that. The English said, irritated the hell out of him. En septiembre de 1964, Charles Chaplin publicó su muy anticipada y redundantemente titulada Mi Autobiografía. La Time Magazine la calificó como uno de los golpes editoriales del siglo. En un mes, ya estaba en su tercera edición y para el Día de Acción de Gracias se ubicaba en el primer lugar de la lista de bestsellers junto con la autobiografía del general Douglas MacArthur. La infancia de Chaplin abarcaba un tercio del libro y era diquensiana en los detalles. En el oficio de cineasta y su carrera comparte muy poco. Y en cuanto a las personas que conoció, demasiado. Los nombres de su medio hermano Willard Dryden, de su camarógrafo de toda la vida Rolly Tothrow y de su segunda esposa Lita Gray no se mencionan. Él no es alguien que me puede decir es mi persona favorita, mi director favorita, mi favorita... Pfff... 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 Ahora las estrellas de La Condesa de Hong Kong eran Sofía Loren y Marlon Brando. Realizada el mismo año que el graduado y Bonnie y Clyde, La Condesa de Hong Kong había perdido actualidad. Brando calificó a Chaplin de tirano ególatra y quizá el hombre más sádico que hubiera conocido. ¿Sabes? Brando es un hombre muy malo. Y no... Él es un... Él es un juez de part-time y así no entiende las exigencias de un gran director como Charlie y no va a llevar la dirección. Así que la imagen fue una maldición, fue un desastre. Chaplin perdió el vínculo con su infancia cuando el día que cumplía 76 años murió su hermano Sidney. Tres años más tarde, en 1968, el primer hijo de Chaplin, Charles, murió de complicaciones ocasionadas por el alcoholismo. Tenía 43 años. El éxito de su autobiografía, la atención que recibió por la Condesa de Hong Kong, un Estados Unidos más liberal y el simple paso del tiempo, todo esto planteó la posibilidad de que Chaplin y la nación norteamericana se reconciliaran. En 1971, llegó a un acuerdo de distribución con el empresario Moses Rothman, quien consideraba que Estados Unidos quería volver a ver las películas de Charles Chaplin y que estaba listo para verlo. 20 años después de su partida, Chaplin volvió a Estados Unidos por razones de negocio. El viaje fue organizado por su distribuidor para aumentar la comercialización de sus películas. Chaplin primero sería homenajeado por la sociedad fílmica de Lincoln Center y luego, en Hollywood, en los premios de la academia. Sí, él no llegó en el último minuto porque estaba realmente preocupado de que había muchos sentimientos malos. El último minuto fue en Nueva York. Él venía de aquí para algún tipo de award, pero por ese momento no estaba en el control de sus sensaciones, en realidad. Yo me acuerdo que Lillian Gish estaba ahí. Y no reconoce a ella. No reconoce me, por alguna razón, pero no reconoce Lillian. ¡Gracias! Acerca de la celebración de Chaplin en Nueva York y Hollywood, Alistair Cook del British Observer of America, escribió, Las lágrimas brotaron en las audiencias a más de 5.000 kilómetros de distancia. Estaba muy anciano, temblaba y buscaba entre la bruma de su memoria unas simples oraciones. Ahora era un encanto, senil e inofensivo. Como dice la canción, fácil de amar, absolutamente seguro de adorar. Él estaba seguro en 1972 cuando se dio la Academia de War que se terminara. Eso fue. Eso fue la última parte de su carrera en inglés romantismo. Si Charly había died drunk, broke un saludo. Charles Chaplin, a quien nunca le gustó la Navidad porque le recordaba la pobreza de su infancia, murió mientras dormía en su casa la mañana del 25 de diciembre de 1977 a los 88 años de edad. El 2 de marzo de 1978, su urna fue exhumada del cementerio de Bévy por unos ladrones que exigían que exigían 600 mil francos suizos para entregarla. El último documento del voluminoso expediente de Chaplin del FBI es una nota que señala que la oficina había sido contactada por un psíquico que afirmaba que el cuerpo de Chaplin estaba en el sótano de una casa en Alemania. Una semana después, los ladrones fueron arrestados y se encontró la urna en un maizal suizo. Una Chaplin dijo que estaba afectada porque los ladrones se habían metido con un lugar de descanso sagrado. La urna fue enterrada de nuevo bajo dos metros de concreto en un pequeño cementerio cerca de la casa. Y después de que murió y yo estaba en Nueva York con ella, ella caminaba tan lentamente y quedaba con mi brazo como si ella estaba en una trance con él porque caminaba muy lentamente y estaba acostada a eso. Una O'Neill Chaplin, ya una alcohólica recluida en sus últimos años, murió de cáncer de páncreas en septiembre de 1991 a los 66 años de edad. I travel around an awful lot and I never find such cynicism as I find in England and if you look at the English papers and look at English television it's cynicism. Now, the one thing you cannot be cynical and like Jolly Chaplin that's not possible. If you go through those sort of things then it's going to come out in you and like no matter what money or what high prestigious what position you're in it's going to come out again you know all that sadness and that poverty will stay with you forever. Absolutely you know Charlie Chaplin is one of the fathers of my movies I am not ashamed to say that I'm proud to say that. For a man that sensitive he was a strange guy as I used to say the most insecure man I ever met in my life was my father I used to feel sometimes like picking him up I was a lot bigger than him in my arms and say pa you made it hey you did it you know you got rich you got famous you did everything hey marvelous wife kids you made it but also if he felt that way about himself he never would have made the pictures either su amigo Max Eastman escribió de él Chaplin tuvo que ser entendido como un niño abandonado sin formación lleno de sueños un pillo muy delicado una hoja de papel con escritos sagrados volando por las calles de un barrio londinense hoy en día los artistas tienen muchos medios para llegar al público cine prensa video fotografía música todo tipo de formatos hasta internet pero no existe otra unión tan perfecta entre el artista y el medio como charles chaplin y las películas en blanco y negro piense en la resonancia de las imágenes que creó el encuentro con su amada en luces de la ciudad la danza de los panecillos en la quimera de oro o cuando es tragado irremediablemente por una máquina gigante en tiempos modernos ser el creador de una de esas imágenes sería un gran logro pero serlo de todas y de muchas más es algo monumental quizás lo más impresionante de la obra de Chaplin es que sus películas nos hacen reír ante las desgracias y reveses de los seres humanos y al mismo tiempo nos permite ver la nobleza intrínseca en el simple acto de levantarse y luchar para obtener lo inalcanzable de la vida para biografía soy Jack Perkins hasta la próxima As it slipped the honeydew they both promised to be true then he whispered to her words she thought divine Sincronización Andrea Oroz